Vamos a ver si sintetizamos todo esto luego de lo que dijo Alfredo Blanco, lo que escuchamos de Fernández y de Gattaz. Yo me pregunto y le pregunto cuándo será el momento en que la racionalidad siente a todos los actores incidentales del movimiento económico, empresarial del país a una mesa. Digo esto porque los números que presentaba Alfredo y las preocupaciones de Eduardo Fernández sobre los números son exorbitantes y asustan. Detrás de los signos, de estos signos, hay personas. Detrás de estos signos hay personas. Detrás de estos datos hay personas. Y evidentemente que esto marca un punto fundamental para poder, digamos, centrar el análisis. ¿Sabe por qué? Porque detrás hay ciudadanos. Hay empresas pymes, como decía Eduardo, y hay otras de mayor envergadura. Pero también hay pobres, hay indigentes en aumento exponencial. Hay muertos que la economía ni la política van a devolver concretamente a sus familiares. Roberto Fernández está frente a una crisis por ahora inmanejable. Es muy amplia. Pandemia, tenemos deuda, tenemos pospandemia, tenemos situaciones de las distintas provincias, emisión monetaria, inflación, etcétera, etcétera. Pero además hay una debilidad ante falta de respuestas para encarar los conflictos que es absolutamente evidente. Y esto se nota. Llevar adelante el caso Vicentín en un momento donde la curva de la pandemia se traga infectados y vidas, me parece que no es propio de un tipo que se supone inteligente. Parece no serlo por la obstinación al evaluar el costo político que producen los desvaríos ideológicos de Cristina Fernández de Kirchner, promotora fundamental de estos episodios. Entonces la racionalidad me da la impresión que no es un atributo, ni ha sido nunca jamás un atributo de la vicepresidenta. Pero abre el abanico para que el análisis histórico, si se quiere, se haga más pródigo en las consecuencias. La política, los políticos no resuelven los problemas que repentinos o no afrentan la sociedad, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri con su herencia de déficit y corrupción y sus correlatos de degradación social son los ejemplos materiales de la incapacidad y de la ineficiencia que evidentemente surten efecto hoy a la distancia. Ambos, incluyendo Alberto Fernández por sus volteretas de convicciones tragicómicas, no generan solidez ética ni moral para ser confiables. Entonces sucede que la sociedad se sostiene per se porque desde arriba los ejemplos de credibilidad se rompen antes de que el pueblo los asimile como verdaderos ejemplos. Es decir, no los tiene. Entonces, ¿qué hacer? Dicen que después de crisis endémicas se provee la posibilidad de recuperar la economía. Pero la nueva cuarentena la va a complicar y va a aumentar la recesión. Esa recesión a la que tanto tiene temor Eduardo Fernández. Entonces la pregunta surge, ¿puede este gobierno partido al medio por las diferencias interpales sacarlo adelante? ¿Puede en medio de la confrontación, cinismo, avidez de poder, locura paranoica, odio y venganza sobre el pasado, sacar adelante el país en esas condiciones? ¿Puede llevando por delante la división de poderes y acosar a la justicia para eximir al avise de las culpabilidades del pasado expuestas y comprobadas? Bueno, estos interrogantes se resuelven con la seriedad de los protagonistas que en muchos casos está haciendo falta y falta concretamente por las necesidades de diálogo, de consensos. Los integrantes, digamos, de ese consenso son muchos y integran, va a la redundancia, el conglomerado económico del país. Me da la impresión de que gobierno, empresarios, sindicalistas, dirigentes, políticos, congruentes, son imprescindibles, imprescindibles para dar una señal concreta de cara al futuro. El confluir en una meta donde conjuntamente todos los renunciamientos sean admitidos como necesarios. No con Cristina Fernández de Kirchner, ausente de la pandemia, indiferente ante los contagiados y muertes, porque no admite ese preciso, ese consenso, esas mesas de consenso. A Cristina Fernández de Kirchner no le importe que la odien, le interese que le teman. Tal vez por eso sea difícil la conciliación entre los sectores. En particular, si Alberto Fernández se muestra débil y timorato, el resto de los involucrados en la recuperación del país debieran tener en todo caso la posibilidad de avanzar en el consenso, pero rápidamente. Es necesario, porque el pasado ya no se cambia, ya está, lo estamos viviendo. Y el futuro está detrás de quienes lo hacen. Entonces la respuesta está en la certeza de ser responsables y no cómplices de otro fracaso.